Con la venia de la Presidencia. Me parece importante el avance que se ha tenido con estos ordenamientos que en unos minutos más estaremos aprobando. Es un gran esfuerzo por reforzar un pacto entre gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales y diputados. Todos los grupos parlamentarios responsables han estado a favor de generar las condiciones para que en este país, con los recursos que hay, que no son suficientes, se pueda conservar la gobernabilidad. Qué pena que a esta tribuna suban los que no supieron gobernar y los que han votado infamias en contra de la clase trabajadora y a favor de los más ricos de este país. Qué pena que suban los que hicieron un gran daño y un baño de sangre en todo el país a decir que está mal ponerse de acuerdo. Cuando no les conviene, levantan la mano y con el dedo flamígero apuntan y dicen, no estamos de acuerdo porque no pudimos en los últimos dictámenes defender a los banqueros. Y qué decepción del diputado que me antecedió. Respetuosamente le digo, diputado, deje de molestar a los habitantes de la Ciudad de México. Deje de querer perjudicar desde la izquierda y desde un discurso falso, porque con la izquierda protesta y con la derecha cobra. Deje usted de molestar a la actitud responsable del jefe de gobierno por conseguir más recursos para que esta ciudad siga siendo generosa con todos los habitantes de la República. Ojalá nadie de su familia se enferme y necesite que en un hospital de la Ciudad de México lo atiendan. Ojalá no necesite absolutamente nada y ningún transporte de la Ciudad. Usted circula todos los días que viene a sesión con su carro por las calles de esta ciudad y le quiere quitar dinero diciendo que nos pusieron de rodillas. Disculpe usted, está usted muy equivocado. Y qué pena que desde la izquierda se dé un discurso en contra de esta ciudad que ha votado por la izquierda y de la cual usted y muchos otros se ha visto beneficiado. ¡Qué pena, diputado! No vamos a permitir y agradecemos, sí, a la visión del jefe de gobierno y agradecemos a todos los diputados de la Comisión de Hacienda que permitieron que este fondo de capitalidad se empiece a dar en el presupuesto. A nosotros nos hubiese gustado que hubiese venido en la ley de coordinación fiscal, pero seguiremos insistiendo, seguiremos insistiendo en que esto se dé y vamos también por la reforma política. Espero que ahí también apoyen o que se desenmascaren los que están en contra de los habitantes de este generoso Distrito Federal. Gracias a todos por este apoyo tan grande y por generar una equidad que no perjudica absolutamente a nadie. Permítame, diputada, permítame, sonido en la curul. Concluya, diputada, concluya. Concluya la oradora. Iba a decir es cuánto, diputado, presidente, pero si quiere decir algo aquí el diputado con su moralina en contra de los habitantes de la ciudad, aquí está el PRD para contestarle.